Porque tiene a su mamá, ya no quiere trabajar Porque tiene a su mamá, ya no quiere trabajar Él y yo soy, porque tiene a su mamá Venganme a la cantina y no quiere trabajar Él y yo soy, porque tiene a su mamá Ya no lo lleven pa'l mundo, le dicen el harán Él y yo soy, porque tiene a su mamá No se ocupa de la renta, que todo se lo da Él y yo soy, porque tiene a su mamá No se ocupa de la renta, que todo se lo da No se ocupa de la renta, que todo se lo da ¡Qué dichosos son los iguales! ¡Qué dichosos son los iguales! ¡Qué dichosos son los iguales!